Hola Piqueta, yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal La semana pasada me estuvieron preguntando a ustedes por historias de Instagram No sé si conocía alguna manera de hacer envíos a Cuba por personas que van y venden las libras Por alguna agencia de paquetería Y yo les estuve comentando que la manera en la que yo lo hago desde que llegué aquí a España Es directamente por correos de España Es una manera que yo creo que mucha gente no sabe O lo sabe y no lo comenta Hasta ahora a mí me ha venido genial Muchos de ustedes se interesaron por este tema Por saber un poco más Así que aprovechando que tengo que enviar un paquete a mi familia Porque me coincidió el cumpleaños de mi mamá, mi tía, mi primo Toda la familia junta Y quiero enviarles unos detallitos Pues voy a mostrarles todo el proceso Que no es un proceso tan fácil como parece Y a hablarles un poco, responderles sus dudas Que también les puse un post en Instagram para que me dejaran preguntas Y poder decirles todo sin que se me vaya ningún detalle Pero bueno, lo primero que me van a acompañar y no se ríen de mí Es a cambiar un dinero Voy a tirar de mis ahorros para mandar este paquete Aquí hay de 5, hay de 10, hay de 1 Esto pesa que es una barbaridad Entonces estuve viendo que aquí es un carro Porque ahí cerca hay las máquinas estas para cambiar dinero Y esto es lo primero que vamos a hacer Cambiar dinero para entonces con eso Ver cuánto nos sacamos Y poder mandar este paquete Caballeros, ustedes se creerán que no Pero este bolso Ahora mismo Pesa una barbaridad De verdad Miren, estas son las máquinas en las que tú cambias tu dinero O sea, echas ahí todas las monedas Y se supone que te da un valor Y puedes cambiar tu dinero Ahora mismo vamos a cambiar todo esto Le damos comenzar Te cobran esa comisión Y comienzas a echar tus monedas ahí Yo he terminado Y eso sigue contando 69, no sé si lleguéramos a los 100 Yo creo que no 69, 40 70 70 Ya nos quedamos ahí Entonces le damos a ¿Terminado? Este ticket ahora Con este dinero Ahí te da como La cantidad de monedas que habían de cada tipo El dinero total La comisión Me cobraron 7.55 Y ahora eso Pues puedo ir a una caja A que me den el dinero O puedo utilizarlo para comprar Pero solo en esta tienda El primer paso es ir a comprar una caja En correos las tienen por 3 euros Con las medidas exactas que permiten por kilos Yo compré una mediana Como paso 2 Me fui al mercado A comprar algunas chuches Y cosas para enviar Y preparé bolsas con los regalos de cada uno Vamos al paso número 3 Mira mi moño Y es que yo les recomiendo que sellen bien la caja Porque les voy a explicar el problema gente Correo de España Todo está muy bien Hasta que sale de España Cuando llega a Cuba Ya lo que pase en Cuba No es responsabilidad del correo de España Tu paquete va a llegar a un lugar Al almacén o que se yo Al almacén o que se yo De correos de Cuba Y ahí es donde tu familia va a tener que ir a buscarlo Porque si Tienen que ir a recogerlo O sea Por lo menos en La Habana No conozco en otra provincia Porque tú dejas como la dirección Pero como están las cosas en Cuba No te lo van a llevar a tu casa Tienes que ir a recogerlo Como al correo más cercano Por ahí por el registro De la aplicación y tal Que ves como por donde va el paquete Te dice como en qué lugar lo entregaron Y si ya está disponible Ya más o menos ya está mi paquete ahí Lo vas a buscar ¿Cuál es mi análisis con respecto a mandar paquetes a Cuba? Si tú mandas una caja así tal cual Como la mandarías aquí dentro de España Sellada así y ya Estas cajas las tiran Las tiran y le tiran cosas arriba Y se hunden y se rompen Y una vez que se rompa una parte de esta caja Es una posibilidad ya De que alguien en Cuba Con la necesidad que hay Saque cosas de la caja Y te robe Entonces para evitarnos todo esto Yo lo que hago es Meterle cinta por todos lados Por dentro, por fuera Y por todos lados ¿Saben? Siguiente paso Y ya lo digo Entonces estas son cosas personales mías Prefiero correr los menos riesgos posibles Pero no quiere decir que lo tengan que hacer Y es que yo siempre mando las cosas Dentro de una bolsa Normalmente yo compro en el chino Unas bolsas como Así de estas gruesas Que traen zipper Meto todo ahí Y los retractilo Por lo mismo Si se rompe la caja Las cosas no se van como a salir Porque están dentro de una bolsa más Bolsa que retractilo Que le ponga más tape Y todo Llámenme Obsesa Loca Yo no sé Lo que ustedes quieran Pero yo Intento que todo vaya lo más seguro posible De mi parte Porque sé que ellos No me van a poder Quizás Cuando llegue a Cuba A dar una seguridad Yo no confío en nadie Así que El próximo paso es ese Meter las cosas en una bolsa Y pesar las cosas Aquí tengo un problema Y es que no tengo peso ahora Como de mano Para pesar esas cosas Entonces ahora lo que tengo Es una peso de pies Y no pesa bien Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a meter todo aquí Ahora tengo esta bolsa de primar Se me olvidó comprar la de chino Voy a meter todo ahí Y lo voy a Emptipar bien Perdonen que sé De este hecho una mierda Y todo Es que este video Ha sido un poco improvisado Porque no quiero perder más tiempo En enviar esta Porque quiero que llegue Antes de finales de noviembre He puesto la luz Para enseñarle más o menos Las cosas que estoy enviando Porque una de las preguntas Que ustedes me hacen Es que ¿Qué cosas se pueden enviar por ahí? Porque ya les mencioné Que no puedes enviar de todo No puedes enviar líquidos No puedes enviar Baterías Cosas así Yo por ejemplo No me arriesgo A enviar equipos Electrónicos O cosas De valor Por este mismo miedo A que se puedan perder O te las puedan robar O lo que sea Les estuve contando Que este paquete Que estoy mandando Es Porque fue el cumpleaños De mi tía Fue el cumpleaños De mi mamá Y va a ser el cumpleaños Ahora de mi primito Y pues Como todos están pegados Quería mandar Un paquete Con detalles Porque uno Por ejemplo Cuando yo fui a Cuba Todo lo que llevé Eran cosas de primera necesidad Básicamente Y como que a todo el mundo Le hace ilusión Aunque a Cuba Tú mandes lo que sea Algo que mierda Le hace ilusión Saben Porque no hay de nada Pero a todo el mundo Le hace ilusión Que le manden Unas ropitas bonitas Que le manden Unas chuches Entonces miren Voy a empezar Por lo que le compré A mi madre Y quiero que me confirmen Si todas las madres cubanas Son iguales De que tú le dices A ver mami ¿Qué quieres que te regales Por tu cumpleaños? Que te voy a mandar Un paquete O lo que sea Y no quieren Decir nada Por tal de que no gastes Que me diga que no Que no quieren rapa Que no quieren nada Porque mi madre Casi ni sale de casa A mi me hizo ilusión Porque había unos descuentos Buenísimos en chain Y le pedí Estas blusitas Miren que bonitas están Esta otra Son las dos El estilo De mi querida madre Pero Más elegantonas Yo sé que me va a pelear Cuando reciba esto O sea Le va a gustar Pero me va a decir Pero ¿Para qué gastas dinero? Y tal Pero bueno Yo Como no la tengo que escuchar Porque estoy de loca Yo te lo compro Al otro que le mando Unas cositas Es a mi enano A mi niño hermoso Saben que ese es el niño De mis ojos Así que Le compré En Julovillo También en chain Julovito así Básico Negro Y le compré Esta otra sudadera Que está súper bonita Además Para Ale Obviamente Le estoy mandando Dos bolsas de chuches Que Si tienes un niño En Cuba No puedes dejar De mandarle alguna chuche Cada vez que envías algo Porque allá No hay nada No voy a sacar todo de aquí Porque me da muchísima pereza Pero mira Si pueden ver aquí Le estoy enviando Chuches Gominolas De Aribos De varios tipos De osito De melón Le estoy enviando Marshmallows Chocolates de Kip Kapp Entonces en esta bolsa Le he metido Chupa chup Petasetas De estas que Que quedaron De Halloween Que como yo no como esto Se las estoy mandando a él Y algunos caramelos Que quedaron Desde Halloween A mi tía Les estoy mandando Unas bolsitas Con unas blusitas Que le compré En Shane En Shane Habían unas rebajas Increíbles Entonces todo lo que ven aquí Que parece mucho Es porque todo estaba Un euro Dos euros Tres euros Y aproveché Y le compré Varias cosas Porque mi tía Es una chica joven Que le gusta vestirse Le gusta arreglarse En Cuba Cuesta muchísimo trabajo Comprar ropa Ropa de tu gusto Ropa bonita Y me da mucha pereza Sacar todo eso Pero son blusitas Súper sencillitas Además no quiero sacarlo Porque este video Lo va a estar viendo ella Y quiero que vea Ella las cosas Cuando le llegue Y obviamente Mi tío No lo podía dejar Fuera al pobre Porque le mando Cosas a todos Y he tenido que mandarle Aunque sea un detalle A él Este pullover Que en realidad Si somos sinceros Se lo había comprado Alejandro En Shane también Miren que bonito Pero cuando llegó La talla era Gigantesca O sea Y se supone Que esto es para un niño De 16 años De 16 años No sé en qué país Porque es Un pullover Para una persona Como mi tío Que es grandísimo No es gordo Pero tiene proporciones Grandes Entonces De verdad Que los niños De 16 años No sé Qué le dan de comer Para que tengan Este tamaño No tenga este tamaño Le compré Una billetera Que sé Que le hacía falta Y además le compré Una cangurera O riñonera Como ustedes le digan Porque en Cuba La verdad Es que ya Estamos en un punto Que tú cambias un euro Y andas con un bulto De billetes así Porque no hay billetes Como grandes Y el cambio está muy alto De verdad Cuando yo fui Yo cambiaba Qué sé yo 10 euros Y parecía que andaba Camionera Ya tuve que coger Una riñonera Para poder tener Los billetes Como si Trabajara en un camión O qué sé yo Porque no me cabían Los billetes En ningún sitio Porque eran billetes Pequeños Para una cantidad De dinero horrible Entonces creo que Esto le va a venir mejor Que él es el que anda Como en la calle Resolviendo las cosas De la casa Y tal Bueno La pesa me está diciendo Que estoy en 7,40 No sé qué tan exacta sea Pero prefiero No pegarme tanto Al número Porque después Con lo que yo embalo Eso Tener que llegar A la oficina de correos Y que pese más Y tener que volver a abrir Sacar cosas Y volver a embalar Esto es un dolor de cabeza Ya me pasó una vez Y no quiero que me vuelva A pasar Porque ahora vivo Más lejos De la oficina de correos Otra cosa que hago Es dejar una nota Con todo lo que me han dado Y un mensajito bonito Para que mi familia Pueda revisar Que esté todo Y a retractilar Bien este paquete Para meterlo Dentro de la caja Más tape Y más papel De retractilar Y termino poniendo El nombre por fuera Para que lo encuentren Más fácil Hace bastante Pero vale la pena Bueno gente Paquete listo Y embalado Ahora mañana Por la mañana Vamos a ir a correos A entregarlo Y ver En cuanto nos sale Cuanto pesa Finalmente Por la báscula de ellos Que nunca pesa lo mismo Que la báscula Que uno tiene en casa Y ver si no tenemos Ningún problema Buenos días Hoy vamos a irnos A la oficina De correos A entregar Este Paquete Que preparamos Ayer para mi familia Y terminaré Respondiéndole Pues todas Las dudas Que ustedes tienen Paquete Paquete enviado Ya destino A La Habana Ahora me voy a sentar A tomarme algo Rapidito Y les explico Todo con detalles Ya tengo aquí El ticket Con el número De seguimiento Además también Llega a mi correo Y ya con esto Puedo ir viendo Como todo recorrido El paquete Cuando sale de aquí Cuando está Como en tránsito Cuando va llegando Y pues nada Ahora les doy Un poco más de detalles Bueno gente Ya estoy en mi casa Tranqui Han pasado Muchísimas horas El día Ha sido Larguísimo Ahora es que me he dado Una ducha Ya estoy aquí Tranquilita Con un tintito De verano Para responder Sus preguntas Estoy hecho un desastre Como todo el video Llevo hecho Un desastre Les prometo Que a partir de la semana Que viene Voy a salir más arreglada En los videos Pero es que de verdad Ha sido todo Una locura Esta semana Sus preguntas Todas han rondado Sobre los mismos temas Y los mismos puntos Que obviamente Son los más importantes Y los que uno necesita saber La primera pregunta Que es una de las que más se repiten Es que se puede mandar Por correos de España Para Cuba Bueno básicamente Lo que no puedes mandar Es pues Las cosas lógicas Que ya sabemos Productos de origen animal O frutas Y ese tipo de cosas Que se pueden echar a perder Saben que no aguantan Líquidos No puedes mandar Cosas con spray No puedes mandar Explosivos Obviamente O productos Que sean inflamables Líquidos inflamables Como pinturas Acetatos Este tipo de cosas Saben Baterías Tampoco se pueden enviar Obviamente drogas ¿Cuánto cuesta la libra? Aquí en España O en Europa Se usa el kilo Y el kilo Ellos no te dan Como un precio Específico Por kilo Ellos tienen como Unas tarifas Que van por tres tipos De envío Tienen el económico Tienen el estándar Y tienen el premium Que en base a esto También va a variar El tiempo En el que va a llegar Tu paquete Económico Se va a demorar Un mes O puede que más Eso depende mucho De las fechas En lo que lo envíes En el estándar Se puede demorar Hasta 15 días O un poco menos Y en el premium Se puede demorar días Entonces por ejemplo Las tarifas Que ellas tienen son Tú mandas algo Hasta 2 kilos Y te puede variar En la económica 37 euros En la estándar 42 euros Y en la premium 85,80 De 2 a 5 kilos Estás entre 47 La económica La estándar 55 Y la premium 118 Y de más De 5 kilos 74 euros La económica 84 la estándar Y 162,80 La premium Ya digo No son precios Específicos Que tú vayas Y eso sea Lo que vayas a pagar Porque hasta 2 kilos Puede que lo que estés Mandando pese menos Y es como que te van Haciendo un precio Ahí saben No tienen como Un precio justo Saben Por kilo O algo así Por ejemplo Hoy yo lo que mandé Finalmente pesaba 7 kilos Con algo Y en tarifa económica Que se me demoraba Un mes O más Me dijo la chica hoy Me salía en 98 euros Y entonces yo cogí La tarifa estándar Que me costaba 103 O sea literalmente Eran unos euritos más Y el paquete Me llega en 15 días O menos A Cuba Otra pregunta Que me han estado haciendo Es si cobran allá En Cuba Cuando recogen el paquete Y sí Tienes que pagar Cuando tú estás enviando El paquete Aquí tú tienes que declararle A la aduana Como lo que le estás enviando O sea tienes que decir Bueno estoy enviando Artículos de confección Comida No sé qué Y tal Y tienes que dar Un valor Del costo de eso Que tú estás enviando Y yo no sé Qué maniobra Sea aduana O qué Que al final Cuando llegue el paquete Allá La persona que lo va a sacar Le hacen como un impuesto Y tiene que pagarlo No sé decirles específicamente Cuánto es Porque además Estas cosas Ya les digo Nunca son como Un número muy específico Pero consejo Nunca digan Que mandan cosas caras Dentro del paquete Mientras menos valor Ustedes estén declarando Aquí es menos Lo que van a tener Que pagar su familia allá Y no te llevan El paquete a casa O por lo menos No en La Habana No sé en provincias Cómo será Porque sí También Correos de Cuba Puedes estar En toda Cuba Y se supone Que debe llegar Das la dirección De la casa Das el código postal Y el paquete va a llegar A una oficina De correos de Cuba Del código postal De la dirección Que tú diste Y ahí Pues mi familia Lo que hace Es cuando ya ven La aplicación Que el paquete ha llegado Empieza a llamar A esa oficina A ver si está El paquete o no Hasta que esté Y mi familia Va a buscarlo Entonces realmente No sé si Se dé el caso De que te lo entreguen O no a la casa Se supondría Que sí Pero En cubitas Ustedes saben Que nada es normal Y la cantidad De peso máximo Que también me estuvieron Preguntando ¿Qué puedes enviar A Cuba? Cuando yo Empecé a enviar Estos paquetes Que fue cuando Pregunté todo Me habían dicho Que hasta 10 kilos Era lo máximo Que podías enviar A Cuba ¿Llega todo bien? En las respuestas Muy relativas Yo hasta ahora He tenido Digamos que suerte No ha llegado Nada roto nunca No me ha faltado Nada por llegar Ya ven todo Lo que yo hago De embalar bien Los paquetes Por todas las teorías Que yo tengo Y es lo que más Les puedo aconsejar Que no envíen Cosas de valor Y que las empaquen bien Porque todo puede suceder Yo no pongo las manos En el fuego Por correos de Cuba Del lado de allá Cuando ya llega Pero bueno Es cuestión de Arriesgar Y ver qué pasa ¿Es mejor que enviar Por agencias privadas? Yo no puedo responderles Esta pregunta Porque yo nunca He enviado Por agencias privadas De hecho No tengo conocimiento De ninguna agencia privada Desde que puse la historia Ya me han estado Comentando de algunas Pero no puedo dar opinión Porque nunca he Enviado con ellas No sé si sale Más barato Si sale mejor Siento que a lo mejor Sí que te daría Más seguridad Porque estás contactando Directamente con una persona O con una agencia O qué sé yo Que no tiene que ver Con el Estado cubano Si a ustedes les interesa El tema Yo puedo indagar más Déjenme si llegaron Hasta aquí Un emoji de una cajita Y voy a indagar más Sobre este tema Sobre estas agencias Que ya están aquí En España Para traerles Toda la información Y nada gente Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido La información Espero que esto les sirva Para mandarle algún detallito A su familia Como hice yo Con la mía Y que todo Pues llegue bien Mi paquete Y el de ustedes Correos de España Patrocíname Y nada No olviden dejar su like Por ahí abajo Suscribirse Dejar sus comentarios Y seguirme en Instagram Nos vemos en un próximo video Si se les quiere Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!